Hoy, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y sí, cuatro días, cuatro de agosto del dos mil veintiuno, cuatro días de este el octavo mes de el año dos mil veintiuno, un año difícil, un año complicado, un año preocupante, difícil, complicado, preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios con esta, sí, con este problema de salud, esta pandemia, este coronavirus, esta la SARS-CoV-2, que triste y lamentablemente siguen incrementando, siguen incrementándose los casos de contagios en nuestro país y que de igual manera, lamentablemente, pues luego se han registrado pérdidas humanas. Y lo más triste, querido auditorio, de verdad, que en este, con esta tercera ola, con esta alga, pues, ola de contagios que se registra en nuestro país, con esta nueva cepa, pues, se han contagiado el resto de niños, el resto de menores de edad, y que de verdad, ellos son un sector que contagian al resto de los integrantes de la familia, porque muchas de las ocasiones no se detecta a tiempo. Muchos de los niños son asintomáticos, otros, quienes presentan, sí, pues, valga allí reacciones, quienes presentan por allí, pues, luego, pues, los síntomas, querido auditorio, pues, se atienden, se atienden y logran, pues, a veces, pues, salir adelante. Pero hay niños que se han puesto delicados, de verdad, niños que incluso de este sector han muerto hasta ahorita, que se tiene registro, cuando menos ocho niños. Así, como usted lo escucha. Debemos de cuidarnos, de verdad. Debemos de seguir las instrucciones al pie de la letra del sector salud, con este tema sanitario, con este problema de esta pandemia, de este coronavirus, de este enemigo mundial, como luego yo lo he llamado, querido auditorio, y que además es silencioso. De verdad, no echemos en saco roto, créame, no echemos en saco roto este tema. Es un tema que ha causado problemas en todos los sentidos. No nada más en el tema de la salud, sino también en el tema económico. Y en el tema económico, porque por un lado, para atender a un paciente, para atender a un enfermo, cuando hay la necesidad, que muchas de las ocasiones luego llegan a los hospitales, querido auditorio, cuesta, y cuesta mucho, de verdad. Hay familias que se han quedado en bancarrota por este tema, por este problema, y con un paciente nada más. En ocasiones, en una familia se llegan a infectar, se llegan a contagiar, toda la familia, o la mayoría de los integrantes. Imagínense usted, lo que cuesta atender tan solo, nada más una persona, o imagínese a todos los integrantes, o a más de uno. De verdad. Por un lado, la situación económica es afectada por este tema, pero por otro lado, la situación se afecta, se afecta a la actividad económica por el tema de que, pues se tiene que restringir la actividad para evitar contagios. Si su negocio lo habría o trabajaba ocho horas, luego lo tienen que limitar en el tiempo. Si habría toda la semana, tenía atención al público toda la semana, luego las autoridades le restringen algunos días, de verdad. Y esto, por supuesto, que afecta a la economía. Esto, por supuesto, que también, también se refleja en el bolsillo de todos, de todos los seres humanos y todos aquellos que, por supuesto, que luego tenemos una actividad económica. Créame, de verdad, que esta situación, pues es así. Y a todo mundo nos ha afectado y a todo mundo, de verdad, que nos ha dejado por allí, pues, híjole, experiencias, luego, pues, críticas. Entonces, usted lo vive, usted lo sabe, querido auditorio, de verdad, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Es mejor prevenir que lamentar, de verdad. Pero bueno, hablando de otro tema, hablando de la situación difícil por la que atraviesa el Estado de Michoacán, donde el propio titular del Ejecutivo, Silvano Orioles Conejo, pues sigue dando mucho de qué hablar. El propio gobernador del Estado de Michoacán, luego de que se desaparece, que se va del Estado de Michoacán, sin siquiera solicitar la autorización de los diputados, la autorización de la 74 legislatura del Estado de Michoacán, este agarra camino y se va a el extranjero. No a promocionar al Estado, no a buscar reactivar la economía, no a buscar inversionistas, no a buscar comercializar en los Estados Unidos, que es a donde se fue, sino a seguir protagonizando por allí, a seguir llamando la atención de los medios de comunicación a nivel internacional, para hacer ver de que la elección o las pasadas elecciones del 6 de junio fue una narcoelección, así como usted lo ha visto, y haciendo el ridículo con el banquito, paseando por todo el mundo, en este caso pues en los Estados Unidos y en nuestro país, así como usted lo escucha. Pues ahora, luego del regreso de los Estados Unidos, querido auditorio, convoca a medios de comunicación en la capital del país. El gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, ahora llegando, busca los reflectores de los medios de comunicación a nivel nacional, pero si convoca a comunicadores, si convoca a medios de comunicación, es porque tiene que, pues, allí atenderlos en todos los sentidos, si convoca es porque va a dar a conocer algún tema, pero que además tiene que permitir ser cuestionado, y al gobernador del Estado de Michoacán no le gusta que lo cuestionen, no le gusta que le pregunten, no le gusta en lo absoluto que lo interroguen. Y en este caso, el gobernador del Estado de Michoacán se molestó, se molestó el día de ayer, luego de que está por allí en la rueda de prensa, y de manera repentina, después de que lo interrogan constantemente, cuando éste da a conocer de que va, pues, a hacer, a recorrer el país, escuche usted, de que va a hacer una gira por el país, lo cuestionan en ese sentido que por qué no mejor se preocupa por los problemas que tiene en el Estado de Michoacán. Y éste, pues, contesta que también, pues, el país, él es mexicano, y que tiene que ver con los problemas también, no tiene que preocuparle los problemas que se viven en México, en el país. Y al seguir los cuestionamientos, llega un momento en que el propio coordinador, actual coordinador de comunicación social, porque ya el gobernador ya estaba, ya había perdido la cabeza, pues, bueno, simplemente suspenden, suspenden la rueda de prensa y se retiran, se van. Así como usted lo escucha, convoca a los medios de comunicación para no permitir ser cuestionado, convoca a los medios de comunicación para que los medios de comunicación lo escuchen a él, allí con todas sus, pues, allí cuestiones que traiga, que quiere, que ha dado a conocer, que ha dado a difundir en las repetidas ocasiones. Así, las cosas. Silvano Aureoles está desesperado, Silvano Aureoles está preocupado, Silvano Aureoles, sí, está por allí con el temor de que puedan llegar las investigaciones a su persona, puedan llegar las investigaciones para saber de dónde, de dónde acumuló tanta riqueza que se presume, pues, tiene, tiene el propio Silvano Aureoles Conejo, hablando de ranchos, hablando de huertas, hablando de búnker, como el búnker que tiene en Sitaco, o Michoacán, le digo con conocimiento de causa, lo conocemos, le hemos estado por allí, de verdad. Y el sinfín, el sinfín de propiedades que se le señalan, sí, que tiene en diferentes partes de la geografía michoacana. Así como usted lo escucha, ese es uno de sus miedos, seguramente, ese es uno de sus temores, porque el hablar, escuche usted, con incongruencia, sí, querido auditorio, el de que, en el estado de Michoacán, pues, se ha registrado, una narcoelección, hablar, de que, hay presencia de grupos criminales, en el estado de Michoacán, cuando, hasta antes de las elecciones, él decía, primero, que no, había focos rojos, delincuencia, delincuencia, él hablaba, de que el estado de Michoacán, estaba bien, hablaba, de que no pasaba, nada, así, como usted lo escucha, hablaba, y decía, que todo estaba controlado, pero nunca, nunca dijo, por quién, hasta que perdió la elección, hasta que, su candidato, perdió, esta elección, del pasado 6 de junio, ahora sí, salió a decir, que, fue, una narcoelección, y que, el crimen, que la delincuencia organizada, operó, y sí, sí operó, así fue, como lo ha hecho, en las diferentes, en las diferentes campañas, como lo ha hecho, desde que, la delincuencia organizada, tiene el control, en el estado de Michoacán, así como usted lo escucha, han financiado, al resto de políticos, al resto, sí, de aquellos, políticos, que incluso, han ocupado, diferentes puestos, de elección popular, aquellos, que tienen, ya, una carrera, en, en el tema político, así, como usted lo escucha, aquellos, políticos, que, desde luego, son, por así mencionarlo, veteranos, en este tema, de la política, los propios, criminales, son quienes, han financiado, los han apoyado, y gracias, a la delincuencia, se debe, su carrera, política, muchos, de ellos, el propio Silvano, en su propia campaña, para gobernador, se, señaló, lo, difundió, a través de redes sociales, el propio, Nicolás Sierra Santana, el líder, el líder, de los Viagras, así, como usted lo escucha, entre otros, delincuentes, y ahí están, ahí están los audios, de verdad, los puede encontrar, en las diferentes plataformas, de 90 grados, y, de eso, no habla, de eso, no, dice, nada, en lo absoluto, el propio, Silvano, Aureoles Conejo, si esta, fue una narcoelección, como se le puede llamar, o como se le llama, a su elección, cuando él fue, elegido, desde luego, como gobernador, como, como se le llama, de verdad, pero bueno, y digo, ahí están, ahí están, los propios criminales, los propios delincuentes, haciendo los señalamientos, en redes sociales, pero bueno, así las cosas, el tema es que el gobernador, del estado de Michoacán, se va, abandona a los michoacanos, para él protagonizar, pues, este tema, en el país, y en el extranjero, y, mientras el estado, está incendiado, mientras el estado, se está cayendo a pedazos, mientras sus habitantes, siguen, bajo el yugo, de los grupos criminales, y por supuesto, sometidos, por ellos mismos, como víctimas, en todos los sentidos, víctimas, de extorsiones, víctimas, de secuestros, víctimas, de asesinatos, y violaciones, de sus mujeres, los asesinatos, para sembrar, el miedo y terror, y poder llevar a cabo, sus prácticas, de verdad, y, escuche usted, extorsiones, desde, a los productores, de limón, en la región, de tierra caliente, aguacate, en la región, valga, donde se produce, porque no nada más, eso en una sola región, con el aguacate, ahora, siembran aguacate, en varias partes, del estado de Michoacán, a todos los productores, agrícolas, les cobran, su cuota, les, piden, su moche, y es, voluntariamente, a fuerzas, de verdad, las extorsiones, llegan incluso, a los pequeños, abarroteros, a los abarroteros, también, les cobran cuota, usted recordará, en su momento, le informamos, de una persona, una señora, que vendía tortas, escuche usted, que vendía tortas, en ojo de agua de bucio, en el municipio, de Sinapecuaro, Michoacán, que no tenía, incluso, para pagar la cuota, fueron y le quemaron, su casa, así, como usted, lo escucha, los criminales, cobran, cuota, a todo mundo, controlan, los diferentes municipios, o comunidades, donde hay actividad, económica, y, allí, le quitan, lo que con mucho esfuerzo, y sacrificio, luego, consigue, de verdad, y aunque, el estado de Michoacán, es un estado, con una gran riqueza, en todos los sentidos, de verdad, créame, en el tema agrícola, en el tema turístico, en el tema histórico, en el tema, pues, hablando, de turismo, de playas, de todo, de verdad, créame, querido Victorio, y de industria, incluso, porque, Michoacán, tiene, mucho mineral, de verdad, bueno, a pesar, de que Michoacán, es un estado, con un gran potencial, para poder salir adelante, en el tema económico, pues, no más, no se puede, y no se puede, porque, los propios productores, los propios trabajadores, la gente de bien, la gente que, son los dueños, propietarios, de, pues, la industria, y del, industria del turismo, y demás, y de, y de todo, querido Victorio, pues, son víctimas, de las extorsiones, y prefiere mejor, no explotar, no trabajar, no reactivar, sus negocios, su actividad, porque, dicen ellos mismos, es trabajar, para los propios criminales, para los delincuentes, sin que ellos, hagan en lo absoluto, nada, sin que inviertan, en lo absoluto, nada, y bueno, invierten, en sus armas, invierten, en los sicarios, invierten, en estos, que son los que se encargan, de ir a intimidar, de ir, a, llevar a cabo, las prácticas, que les señalo, así, así como usted, lo escucha, el estado de Michoacán, a pesar, de tener, para salir adelante, simplemente, no más, sigue, hundiéndose, cada día, cada día, más, los que salen adelante, los que se enriquecen, los que, de verdad, tienen, acumulan riqueza, de una manera, inexplicable, son los políticos, son los gobernantes, son los funcionarios, y todo tipo, de funcionarios, créame, diputados, presidentes municipales, gobernadores, y demás, ellos, sí, ellos, sí, se benefician, ellos, sí, se enriquecen, ellos, sí, salen adelante, así, como usted, lo escucha, porque, muchos, la mayoría, o el resto, de políticos, por supuesto, que son aliados, de los criminales, de lo contrario, los propios, criminales, si no, tuvieran aliados, aliados, del propio gobierno, no podrían, de verdad, los grupos criminales, empoderados, en cada una, de las regiones, donde se instalan, y constantemente, dan muestras de músculo, es triste, y lamentable, pero así es, y escuche usted, en esta gira, que hizo, el gobernador, del estado de Michoacán, Silvano Aurelios Conejo, Alex Sanjero, en estos días, tan solo, los delitos, de homicidios, se incrementaron, en un 35%, así nada más, en esos días, que, el gobernador, ha protagonizado, ha ido a hacer, el ridículo, al extranjero, así, como usted lo escucha, los delincuentes, han hecho, de las suyas, han seguido, dando muestras de músculo, y, repito, nada más, en esta gira, se incrementó, el 35%, los homicidios, y no se diga, en el tema de corrupción, querido Victorio, que es, el cáncer, precisamente, para que, o el problema, para que, el tema de la inseguridad, tenga éxito, la corrupción, la corrupción, que es, la parte fundamental, de este, de este tema, Michoacán, ocupa, los primeros lugares, a nivel nacional, en temas de corrupción, Michoacán, es uno de los estados, más corruptos, del país, así, claro, la administración, de Silvano Aureoles Conejo, y de verdad, de verdad, que esta administración, de Silvano Aureoles Conejo, es, la más corrupta, ha sido, la más corrupta, en la historia, de Michoacán, y de allí, por este tema, los protegidos, los compadres, y todos aquellos, que se han enriquecido, en las últimas fechas, en esta, la administración, de Silvano Aureoles Conejo, por un lado, Jorge Alvarado Cerrato, en tránsito, del estado, Jorge Alvarado Cerrato, quien tiene, hasta venados, de verdad, tiene, su rancho, con venados, y, huertas de aguacate, bueno, ha acumulado, también riqueza, a costa, de los ciudadanos, de verdad, las extorsiones, que no pagan, obliga, a los elementos, de tránsito, del estado, a que tienen que entrarle, con su cuota, a que tienen que entrarle, con su moche, y él, pues nada más, recibe, y son extorsiones, escuche usted, que van, luego, desde los 3 mil 500 pesos, hasta los 30, 40 mil pesos, dependiendo, de, el tema, dependiendo, de cómo, de verdad, y que, pues, encuentren, en, aquellos, automovilistas, que luego, son víctimas, de los propios, elementos, de tránsito, del estado, de Michoacán, así como usted, lo escucha, triste, y lamentable, pero, es una realidad, y que, a pesar, de las denuncias, a pesar, de, que las propias víctimas, hacen los señalamientos, no, se hace nada, el gobernador del estado, de Michoacán, lo que hace, es nada más, proteger a su compadre, Jorge Alvarado Cerrato, porque es su compadre, así, como usted, lo escucha, y bueno, el tema de corrupción, alcanza, híjole, a todo mundo, y ahí está, en esta administración, de Silvano Aurelios Conejo, hay nuevos ricos, nuevos ricos, y ahí está, Julieta López Bautista, quien, se desempeñó, digo, porque ahorita está, fuera, de la coordinación, de comunicación social, pero sigue, por allí, dentro del propio, gabinete del gobierno, cobrando, recibiendo lo suyo, recibiendo, su, su cuota, de verdad, una mujer, que de verdad, escuche usted, no tenía donde vivir, al inicio, de esta administración, de Silvano Aurelios Conejo, y el día de hoy, vive, en una zona exclusiva, de la capital, del estado de Michoacán, en una propiedad, que se presume, tiene un valor, superior, a los 14 millones, de pesos, a los 14 millones, de pesos, es una, de las, beneficiadas, es una, de las, que se han, enriquecido, en esta, la administración, de Silvano, Aurelios Conejo, y como ellos, Jorge Alvarado Cerrato, Julieta López Bautista, puedo seguirle, señalando, el, sin fin, de funcionarios, de esta, la administración, de Silvano, de los Conejo, que la encabeza, por supuesto, el gobernador, el, que se enriqueció, a manos llenas, de todos, pero en fin, así, así como usted, lo escucha. Gracias.